Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se lo estén pasando lo mejor Como pueden notar estamos de vuelta en Coliseos con el Ocre En esta ocasión teníamos de equipo a Christian, una RAN 200 y a una Nutrof Que si no estoy equivocado también eran 200, perdón, de equipo rival teníamos Gata Que si no estoy equivocado era 200, Yopuka 200 y RAN 200 Una pelea muy complicada que al final supimos aguantar Este video pensé que lo estaba narrando, gente La verdad que me di cuenta que tenía el micrófono desactivado ya cuando había acabado De hecho fueron como unos 3 videos que grabé así hablando yo como tonto al aire O sea no sabía yo que tenía el micrófono desactivado Pero bueno en esta pelea se pondrá cuenta que eran 200 pero la Gata era 195 Esta no era 200, ok Así que bien, me gustó muchísimo este combate porque pudimos jugar muy bien como equipo Y jugamos 10 de 10 en total Fíjense lo que bajaba este Yopuka con solamente 3 PA, 522 Pegaba bien duro, estaba yo buscando la manera pues de hacerle un próximo daño posible Así que aquí decidí meterle duro con las flechas de pelea Ya que de esta manera podíamos evitar un poquito de daño Y decidí taparme con baliza para que la RAN no me vaya a meter algún engaño O algo así ya saben que de repente pues se las ingenian o se hace invisible Y repulsiva, doble estafa, X cosa Así que bien, les menciono también que estaba aquí Christian haciendo si no me equivoco Algún carrusel y la verdad gente que el combate estuvo bien bueno Porque pues supimos controlar bastante La verdad yo creo que si no fuera por el Anotrof Pues la pelea la hubiéramos perdido desde hace rato Pero creo que el Anotrof fue una de las mejores piezas clave para este combate Y aparte pues creo que ya solamente eso Así que bien, aquí Christian armando el carrusel bastante bien Sabía que por ahí pues podría estar el RAN Y lo que estaba pensando yo es que le metiera jubilación al Yopuka El Anotrof Pero no lo hizo Porque creo que lo mejor era meter jubilación Ahí dije corrupción, quise decir Estaba pensando en que metiera corrupción Dios mío que me pasa Y pues mejor mete jubilación Y estaba perfecto eso Porque yo todavía también podía hacer Meter pesado al Al Yopuka o algo así Si quería saltar o algo de ese tipo de cosas Aparte que yo podía pegar con acosantes Así que bien, como les menciono La pelea estaba súper pareja O sea, estaba muy difícil No hay nada más que narrar Simplemente los voy a dejar que lo vean ustedes Con musiquita rápida gente Y pues discúlpenme el video Porque no lo pude narrar completo lastimosamente Ya que desactivé el micrófono y no me di cuenta Pero bueno gente, muchas gracias por ver como siempre Nos vemos como siempre Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!